Bienvenidos a la muestra de Cueca Escolar, Cueca desde la familia. Si esta es tu pareja favorita, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Acá te dejamos con nuestra Cueca Chilena. La roca pasó en un flamenco, hicieron un flamenco, y pusieron de testigo a un jazmín y un pensamiento. ¡Eso es, compadre! La rosa, la rosa con el flamenco, mi vida hicieron, hicieron un juramento. Mi vida hicieron, hicieron un juramento. Mi vida y pusieron, y pusieron de testigo, mi vida a un jazmín, a un jazmín y a un pensamiento. Mi vida, la rosa, la rosa con el flamenco, no me tires con rosa, allá va, allá va, que tienes fina. Tírame con violeta, allá va, allá va, que son más finas. No me tires con rosa, allá va, allá va, que tienes fina. Tienes con más finas, allá va, rosas con dañas. ¿Dónde irá mi negrisa? Allá va, allá va, que yo no vaya. Anda, rosa con dañas. Allá va, allá va, que yo no vaya.